En esta interfaz de 3D Max, W, E y R sirven para mover, rotar y escalar. De este lado tengo mis herramientas para crear. Donde tengo este panel de crear, puedo crear geometrías, contornos, cosas que no tienen volumen, luces, cámaras, principalmente lo que vamos a utilizar. Y aquí tengo los visores. Este de aquí se llama Top. Cuando un visor está seleccionado tiene este color café. Es como si yo estuviera pegado en el techo de espaldas mirando al piso. Entonces aquí estaría viendo el piso. Este visor de front es como estamos viendo la pantalla del monitor. Es lo que está enfrente de mí. Visualicemos esto como si fuera un pizarrón y podemos escribir en él. Left es como levantar mi mano izquierda y a partir de mi mano izquierda estuviera viendo la parte del perfil, la parte del lado de mi cara. Y perspectiva, que es este de acá, es la manera natural que tenemos para observar un objeto gracias a nuestra visión estereoscópica. Ahora, vamos a crear, en el panel de crear, cosas que tienen volumen. Voy a crear un plano y voy a hacer que este plano sea una especie de mesa o un contenedor. Entonces, si se fijan, di un clic aquí, arrastré y a borrarlo. Clic, no he soltado el botón del mouse. Ahí ya lo solté y la figura quedó creada. Ahora, puedo apretar la tecla W y con la tecla W se cerró este comando. Observen, W, se cierra el plano. Ya no puedo crear otro plano. Y automáticamente va a crear las cosas en la montea del visor de front y del visor de lado. Y aquí recordemos, si giro el scroll hacia mí, lo voy a alejar. Si lo giro hacia la pantalla, lo voy a acercar. Si aprieto Z solamente en el teclado, esto se ajusta en ventana. Voy a crear algunos objetos encima de ese plano. Voy a crear una caja. Nuevamente en top, doy un clic y arrastro, pero va a ser ahora un clic y arrastre mucho más pequeño. Ahí lo suelto. Ya tengo la mano libre. Simplemente, si la muevo hacia abajo, voy a crear el negativo. Si la muevo hacia arriba, entonces voy a crear la figura en positivo. Para mí la figura está bien. Doy el siguiente clic del lado izquierdo en el mouse y ya quedó cerrada la figura. Voy a crear ahora una esfera. Aquí solamente doy un clic y arrastro y ya está. Está muy grande. Antes de soltar el dedo del mouse izquierdo, lo puedo hacer más chico o más grande. Siguiente. En este cilindro voy a hacer clic y arrastro. Suelto el mouse. Lo muevo hacia arriba. Y ya lo tengo. Doy el siguiente clic y quedó cerrado. Voy a crear ahora un torus por aquí. Un arrastre pequeño. Suelto el botón del mouse. Y con eso lo puedo hacer más grande hacia afuera. O más pequeño. Para mí está bien ahí. Doy el siguiente clic. Este es una tetera. Es un objeto compuesto. Simplemente es un clic y arrastro y ya está ahí. Tengo aquí un cono. Lo voy a crear de este lado. Clic y arrastro. Suelto el mouse. El botón del mouse. Muevo el mouse. Doy el clic ahí. La altura para mí está bien. Y este requiere un tercer movimiento. Puedo dejar el cono abierto así. O lo puedo cerrar. Como en este caso. Lo quiero cerrado. Doy el clic izquierdo. Quedó cerrada la figura. Geoesfera. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una geoesfera y una esfera normal. Es un clic y arrastre nada más. El tubo lo vamos a crear por aquí. Doy un clic y arrastre. Ya lo solté. Siguiente clic. Determina el diámetro y el grosor. Y el tercero en la altura. Doy un clic y ya está listo ahí. Y el último que tengo es la pirámide. La voy a crear por acá. Y por último el plano. Si doy un enter o presiono W. Quedan cerradas estas figuras. Ok. Ahora para moverlas. Como lo último que apreté fue W. Que es mover. Pues tengo aquí esta opción para mover las cosas. Voy a apretar. Este es otro atajo al W. Al W amplía o reduce los visores. Este icono que tengo aquí en la esquina. Maximizar el visualizador. Es lo mismo que apretar al W. Entonces obviamente depende que visor está seleccionado. Es el que se va a ampliar. Estoy apretando el scroll del mouse. Estoy girando hacia atrás o hacia adelante. Selecciono este. Y lo voy a subir aquí. Este otro aquí. Este lo vamos a subir acá. Y ya quedó. ¿De qué otra forma puedo cambiarme entre visores? Si aprieto la tecla L. Observen cómo cambia aquí de frontal. Aquí parece que los objetos estuvieran. Estoy girando el scroll. Porque aquí esto quedó ligeramente hacia arriba. A veces no es necesario ser tan estrictos. En la... Que se quede exactamente aquí sobre la línea. Pero en este momento es bueno hacerlo. ¿Cómo me cambio? Por ejemplo a top con la tecla T. Es la inicial del visor. Con la que nos cambiamos de vista. Y la F sería para front. Y para perspectiva sería la tecla P. Si aprieto la Z. Ajusta en ventana. Por ejemplo lo que está seleccionado. Si nada está seleccionado. Y aprieto Z. Puedo hacer un ajuste de todas las cosas. Y con este cubo que tengo aquí. Si le doy un clic y lo aprieto. Si tengo un objeto seleccionado. Y lo aprieto. Entonces toma como centro ese objeto para rotar. Si no tengo nada. Bueno pues es... A veces queda como el recuerdo. Aquí vemos una bolita azul. De el objeto que fue seleccionado. Para tomar como referencia. Para rotar a partir de ahí. Aquí me dejó el primero. No la esfera de aquí. Aprieto Z. Y ya lo tenemos. Al W. Y veo mis cuatro vistas. Ahora aquí ocurrió algo extraño. La vista que tenía era la de frente. Si aprieto la F. Me regresa estos elementos que tengo aquí. Vamos a ver la parte del texturizado. Dado que bueno. Nos quedan menos de las nueve semanas. Que habíamos comentado en un principio. Entonces vamos a explicar de una vez. Esta cuestión de los materiales. Para los materiales. Necesito abrir una ventana. Que ya está con la letra M de materiales. Ya la apreté. Tarda un poquito en salir. Ya la tenemos aquí. Y tenemos versiones muy recientes de 3D Max. Nos va a mostrar la versión Slate. Esta es la versión Slate. Yo recomiendo. Esta es muy buena porque. Si doy clic aquí en estándar. Y lo palo aquí. Tengo un material. Y si hago un scroll. Pues imaginen todos los materiales. Que pueden caber aquí. Casi es infinito este espacio. Si aprieto Z. Me ajusta en ventana. Ok. Entonces la ventaja de esto. Es que puedo tener miles de materiales. Pero en este caso. No vamos a trabajar con tantos materiales. Puedo irme a modo. Compacto. Donde aparecen las esferitas. Y de las cuales tengo solo 24. Por ejemplo. Esta es la esfera 1. Si muevo este scroll hacia abajo. Hay más esferas. Si muevo este a la derecha. Tengo más esferas. Y mi última esfera. La esfera número 24. Ok. No es necesario que. A veces con que movamos esto hacia abajo. Está bien. Ok. Es importante ponerle nombre aquí. A todos los materiales. Porque si tengo la esfera 18. Y la esfera 12. O la esfera 9. Que tenía en la esfera 5. O en la 14. Quién sabe. Entonces. El primer material que vamos a ver. Se llama. Vidrio. Le doy un enter. Todos los materiales. Están compuestos. Como una cebolla. Por capas. Entonces. Si mi mano es la cebolla. La capa que tengo afuera. Es la que alcanzo a percibir. De. De una manera evidente. La cual es el color. Para este programa. Esto que dice aquí. Diffuse. Y este cuadro de aquí. Es el color. En el caso del vidrio. Quiero hacer un vidrio. Que sea de color verde. Muevo estos controles. Lo puedo mover desde aquí. Con los códigos RGB. O H. SV. Son estos valores de aquí. Perdón. ¿Le presionó en Ambient? ¿O en Diffuse? Diffuse. Ah. Diffuse. Ok. Perdón. No te preocupes. Lo. Lo. Las veces que sea necesario. Tomen el audio. Y comenten cosas. Si ese es el color que quiero. Entonces le doy. Ok. Ambient. Se va a poner automáticamente. Cuando tú cambias Diffuse. Se cambia Ambient. Ok. Entonces. Es Diffuse el que necesitamos. Ambient. Básicamente. En el material. Pues es la superficie del objeto. Specular. Es esta rayita pequeñita. Que está aquí atrás. Que en realidad no se ve. Este no lo modificamos. Solo movemos el de Diffuse. Siguiente propiedad. Siguiente propiedad. En mi mano. Pues sería. Aquí veo la parte de la luz. Que rebota la luz. Eso está más abajo. Aquí en Specular Level. Si damos un clic en esas flechitas blancas. Aprieto el scroll. Y no lo dejo de mover. Ok. Aquí vemos. Cómo se comporta la luz. Lo más que le vamos a poner aquí. Es 100. Es donde llega el límite del histograma. Si mi objeto refleja. Con una gran intensidad. La luz. Lo puedo poner en Glossines 80. Y observen. Cómo se modifica el punto de la luz. Ok. Entonces. Esto de aquí se llaman. Capas de sombreado. O propiedades de un material. En inglés sería. Shaders. Shadows. Y. El primero es el color. El segundo es la luz. El tercero es. Aquí tengo un scroll muy delgadito. De color negro. Lo voy a. Voy a mover esto acá. Lo siguiente está en esta pestaña. Versión. Versión a grande. Que se llama. Maps. O mapas. Si le doy un clic. Aquí tengo un resumen. De todas las propiedades. De texturas de un material. El siguiente será. El reflejo. En este caso. El reflection. El 100%. Voy a cargar aquí. Donde dice. None. Un sub material. Y para lo cual. Se va a abrir. Una ventana. En esta ventana. Los materiales. Están separados. En dos categorías. Mapa de bits. Que están formados por pixeles. Y todo lo que está abajo. Está formado por vectores. Se les llama. Mapa procedural. Y el que necesito. Para que refleje cosas. Se llama. Ray trace. Literalmente. Trazados de. Rayos de luz. Esto de aquí. Pueden ver. Como parece. Que se ve como opaco. Cuando pongo un material. El programa me lleva automáticamente. A un sub nivel. Donde yo puedo modificar cosas. Si no quiero modificar nada de aquí. Tengo que regresarme. A esta raíz. Como lo hago. Con ese botón. Que se llama. Go to parent. Que tiene precisamente. Una flechita. Que apunta hacia arriba. No quiero modificar nada de aquí. Me regreso con este. Y ya estoy. Otra vez. Para entender. Que está ocurriendo aquí. El programa nos presenta. Una especie de fondo. Entonces. Si yo le doy doble clic a esto. Se va a separar. Esta ventana. Temporalmente. Y me dice que. Mi reflejo. Es como si el material. En vez de ser vidrio. Parece de cromo. ¿Cómo lo modifico? La respuesta es aquí. En vez de ponerle 100. Le voy a poner. Tal vez 5. Le doy un enter. Y ahora. Parece más. Vidrio. Que. Un metal. Ok. Cierro de aquí. Mi ventana. Y ya terminé. El primer material. Voy a crear otro material. Para lo cual. Me voy a la. Esfera número 2. Le voy a poner. Como nombre. Metal. Nuevamente. En diffuse. Este cuadro gris grande. Le doy solo un clic. Voy a hacer. Un material. Parecido al oro. Ok. Igual ya sé que aquí. En glossiness. Le voy a poner. Es nivel especular. 100. Tabulador. Es la flechita que está arriba de bloquear mayúsculas. Eso me permite moverme entre varias casillas. Sin tener que estar moviendo el mouse. Para darle clic ahí. Ya sé que aquí va a 80. Le doy enter. Y lo siguiente. Está en maps. En maps. El mismo material que voy a utilizar es. Reflection. Este sí lo voy a dejar a un 100%. Le doy clic en none. Cargo el mapa procedural. Que ya está aquí seleccionado. Puedo dar dos clics. Dos clics. Y se aplicó automáticamente. Nuevamente estoy en un subnivel. Quiero moverme. Hacia el nivel que está arriba. Con esta flecha. Y aquí le voy a poner otra vez. El background. Y esto se parece. Tal vez un 80%. Se vea mejor. Siguiente material que voy a hacer. Voy a hacer un material transparente. Este se llama cristal. Le doy enter. Aquí no le voy a poner ningún color. Porque además no se va a ver. Para iluminar cristal. En estos programas se utilizan luces. No propiedades de difusión. Y aquí ya sé que va a 100. De hecho este es el más sencillo. Tabulador dos veces. Le pongo aquí 80. Me voy a los maps. Pero en vez de cargarlo como reflection. Lo voy a cargar como refraction. Refraction. Lo dejo al 100%. Clic en on. Le doy doble clic en refresh. Y ya lo tengo. Puedo cargar mi simulador. Y podemos ver que esto va a deformar lo que se mire a través de él. Voy a cargar aquí otro material. Este de aquí se va a llamar madera. En diffuse. En vez de cargarlo. Tengo un material aquí que se ve. Perdón. Como color. Es este cuadro pequeñito. El que dice none. En frente de diffuse. Puedo cargar un mapa de bits. Entonces me voy aquí a bitmap. Le doy doble clic. Aquí me lleva a la ruta de la laptop. Documentos. Adentro está 3ds Max. Y adentro de 3ds Max. Con este botón de up. Me puedo ir hasta esa carpeta. Y. No veo aquí mi carpeta de materiales. Vamos a ver si tengo otro de. Documentos. 3D Max. Ok. No tengo aquí mi material de. Mi carpeta de materiales. Que también les voy a pasar. Entonces le voy a dar aquí cancelar. Como vemos. El programa considero que si puse un mapa de bits. Simplemente me regreso con GoToParent. Y voy a ver que aparece una M. Para borrar esa M. Tomas un cuadrito vacío. Acá tienes otro cualquiera de esos. Y lo puedes soltar encima. Y con eso se borra. Y si no. Simplemente. Puedo hacerlo. O me equivoqué. No sé el material. Aquí está uno. Pero. Está muy feo. Bueno. Lo voy a cargar nada más. Para. Este ejemplo. Entonces puedo ver la textura del material aquí. Voy a darle doble clic. Este que dice Tiling. Entre más alto sea este valor. Es más chica la textura. Tenía uno. Le puse 10. Veo que es más pequeña. Normalmente debería de darle la misma escala en U y en V. Equivale a X y Y. Como había explicado. Cierro esto. Tengo otro tipo de madera. Con. Vectores. Mapa procedural. Voy a ponerle madera. Guión 1. Voy a cargar de aquí. Como mapa procedural. Abajo se llama. Goof. Es el último. Y. Aquí lo tenemos. Esto es lo que puedo modificarle. Es por ejemplo. La. El grosor de la. Textura. Del grano. Entonces le puedo poner. Por ejemplo. Que lo hace más chiquito. Ok. Cierro esta ventana. Y. Ya está. Voy a cargar un último material. Madera. Ok. No cargué esto. Si. Si lo nombré. Madera. Es que estoy en un subnivel. Donde. Ese mapa no tenía nombre. Pero. Aquí en la raíz. Si lo tiene. Ok. Voy a cargar este otro. Déjenme ver. Cual tengo por acá. En bitmap. Double click. Tenemos aquí. Uno de paso. Ah. Tenemos unos ladrillos aquí. Genial. Ok. Veamos que otra cosa podemos hacer. Además del tiling. Vamos a ponerle por ejemplo. Cinco. Tabulador. Me pasa el valor de abajo. Cinco. Se hace más pequeño. Me regreso con goto parent. Y aquí tenemos una. No le voy a poner. Bueno. Podría ponerle un poco de luz. Un menos. Por aquí. Casi no se va a notar. Ok. Vamos a dejarla ahorita así. El nombre de este va a ser ladrillos. 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 Ya está. Ahora. Los voy a poner en la escena. Primero. Esto de aquí está muy delgadito. Digamos. Para hacer como la mesa. Si aprieto la tecla R. Sé que se activa la opción de escala. Si jalo solamente en Y. Aunque lo mueva hacia arriba o hacia abajo. Solamente lo puedo mover en este eje. Si doy clic en la X. Aunque mueva de arriba hacia abajo. No se va a escalar. Aunque en realidad un plano. Pues no tiene valor en Z. Por eso no ocurre nada. Solo se deforma. Pero. El objeto no tiene volumen. Y voy a agregar una última. Si aprieto la M. Se cierra la ventana de materiales. Aquí en Extended Primitives. Si le doy un clic aquí. Me aparece Extended Primitives. Tengo una. Que me diría que se llama LX. Estoy girando el scroll. Estoy apretando el scroll. Aquí. Voy a hacer como si fuera un plano. Igual. Solo estoy haciendo la diagonal. No tengo control sobre. Este grosor. Ni sobre el otro grosor. Sino simplemente. De esta esquina. A esta esquina. Para mí. Ahí está bien. Lo suelto. Ahora sí. Tengo control sobre la altura. No la veo en Top. Pero si en Frontier. Left. Doy un clic. Ahora muevo el mouse. Lo muevo como en diagonal. Como pueden ver. Y esto me da el grosor de la pared. Para mí. Está bien aquí. Ok. Aprieto W. Se cierra la. El comando para crear esa pared. Si aprieto Alt. Y aprieto el scroll del mouse. Puedo buscar un encuadre mejor de aquí. Me puedo acercar. Y ya está. ¿Cómo se ponen los materiales? Aprieto la tecla M. Tomo el cristal. Y lo voy a soltar. Sobre la tetera. Si aprieto Z. Me acerca. Más rápido a la tetera. Ok. Voy a ponerlo también. Sobre. Este de acá. El material del metal. Lo voy a poner sobre la esfera. Sobre las dos esferas. Estoy girando el scroll. Este. Lo voy a poner sobre esta caca. Y sobre el cilindro este de acá. Y mejor voy a poner el cristal a este. Aquí para el piso. Voy a cargar otra esfera. O voy a cambiar esta. Por ejemplo. Siempre no quiero. Decidí no utilizar esta de aquí. ¿Cómo la borro? Pues ya sabemos que. Ponemos el cursor encima de esto. Y se borra. Ok. Entonces voy a cargar otra textura que vi por aquí. Que está más interesante. Que es la de. Concreto. Open. Y ya lo tenemos aquí. Doble clic. Tiene muy buena textura. Le vamos a poner 5. Tabulador 2B. Aquí se va solo una vez. 5. Y cerramos. Tomo esto y lo coloco aquí. Ahora. Aquí viene una pregunta. Estos materiales. Ah. Que tenía otra cosita. Que es mi. Este de aquí está muy pequeñito. Para. Si yo uso escala. Lo voy a deformar. Si ya creé un objeto. Y lo quiero modificar. Entonces me voy aquí en. 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 Modify. Es este tubo azul doblado. Aquí me dice que. Estoy seleccionando. La geometría que se llama. Torus. 0. 0. 1. Y puedo modificar el radio. Este radio de aquí. Puedo modificar. Este radio de acá. Y si se fijan. Lo hace en proporción. Si yo hubiera usado. La herramienta de escala. Por ejemplo. Corría el riesgo de. Como quería hacerlo más grande. De deformarlo. Que parece ahora más. Una llanta. Ok. Ya quedó listo. Voy a ponerle también. Material de cristal. Y por último. Los ladrillos. Los voy a poner en la pared. Que está aquí atrás. Si se fijan. Solo puedo ver el color de diffuse. Pero nada más. Como puedo ver. Ese material. De la textura de la pared. Con ese botón que dice. Show. Shaded material. In viewport. Mostrar el material. En el visor. Ok. Aquí veo que están muy estirados. Mis ladrillos. Entonces. Le doy clic en la M. Me lleva a esta parte. Para modificar el valor. U y V. Y. Simplemente. Doy clic en esta flechita. Y la muevo hacia arriba. O hacia abajo. Ok. Ahí está mejor. Ahora este. Por aquí. Ok. Ahí está mejor. Ahora. Me falta ver. El del piso. Le doy igual clic a este botón. Y entonces ya veo. El material. En el piso. Voy a apretar al W. Sí. Sí. Dime. En la pared. Puse una textura. Y también aparece. Como estirada. Pero. Estoy. En la parte. De. Ambient diffuse. No sé cómo regresar. A la ventana. Donde aparece. El tiling. Perfecto. Me va siguiendo. Genial. Go to parent. Me regreso aquí. Ok. Ajá. Ahí. Ahí. Tiene que regresar. Ajá. Ok. Y quiero. Ir a la de tiling. Ok. Perfecto. Enfrente de diffuse. Tienes este cuadrito. Ajá. Es una M. Si le das clic en la M. Te lleva. Al tiling. Entonces. Ah. Ok. Estoy modificando. Creo que se ve mejor aquí. Mi textura. A veces no necesariamente deben de tener el mismo valor arriba o abajo. Ok. Ok. Voy a ponerle la textura de madera al triángulo que está aquí. No lo veo porque hay que darle clic a este cuadro. Clic a este. Y ya está aquí la textura de la madera. Si el objeto está seleccionado y aprieto Z me va a acercar a él. Se ve un poco raro esto. Puedo irme a la M. Y apretar el tiling. Ok. Entre más alto el valor es más pequeña la textura. Creo que por aquí se ve mejor. Aunque sigue viéndose muy rara. Ok. Hay un modificador. Lo voy a explicar porque si te fijas aquí de este lado. Tenemos una textura y de este tenemos otra. ¿Qué pasa si quisiéramos tenerla igual o controlar cuando quiero que estén iguales o no? Entonces aquí en Modify, en el tubo azul, tengo seleccionada el objeto. Seleccionada el objeto que se llama pirámide 001. Y aquí tengo una lista de modificadores que tienen. Tarda un poquito. Los está cargando ahí. Ok. Ya les cargó. Y aquí tengo modificadores de selección del mundo espacio de los objetos. Me voy a ir a la parte de objetos. O si simplemente aprieto la tecla U dos veces me lleva a U, V, W. W equivale a la Z en textura. Le doy Enter. Y entonces aquí le digo que el objeto es plano. es cilíndrico, es esférico, que era lo que tenía anteriormente, envolvente, box, caras. Aquí como caras, ya lo veo como más parecido a lo que quería. Aquí tengo valores que puedo modificar para ampliar específicamente un eje o el otro. Esto está en, seleccionando la figura, Modifier List, aprieto la U dos veces. Me lleva a U, V, W. Aquí ya lo puse otra vez. Si no lo quiero, le doy clic en el bote de basura y ya está. Ok. Entonces me falta una última cosa que es precisamente la luz. La luz ya vimos que está en crear, donde está esta lamparita. Y normalmente vamos a tener siempre fotométrico. Ese es usado para Mental Ray y otros tipos de motores de render. El que vamos a usar está en estándar y se llama Skylight. Antes de darle clic en Skylight, por defecto, estos programas no activaban las sombras para ahorrar recursos. Ahora ya no tenemos el problema, pero el criterio es el mismo, no importa. Le damos aquí en la, una palomita donde dice, representar sombras. Y le doy un clic. Esto se va a generar en el piso. Si yo quiero mover esto y le vuelvo a dar clic, voy a crear otra. En vez de moverlas y acabo de crear otra. Después de crear la primera, y esto pues se va a ver así, con demasiada luz. Voy a apretar W, que es el comando que cierra. Y este de aquí, aprieto su print y lo borro. Selecciono la otra que tengo aquí. Y la borro. Y para evitar que el programa nos esté haciendo esta representación tan lenta, aquí donde dice Realistic, le voy a poner Shader. Entonces, ya no está simulando las sombras. Si presiono Shift Q, Shift y la letra Q, se va a abrir esto, que es mi ventana de render. Y aquí lo está empezando a hacer. Aquí va a empezar a salir una línea blanca y se va a tardar mucho porque está calculando el rebote de las sombras, como lo podemos ver aquí. Entonces lo voy a cancelar. Voy a cerrar mi ventana. Y aquí en Rendering, hay un algoritmo que se llama Light Tracer. Si le doy clic, automáticamente va a abrir otra ventana y ya está activo. No tengo que hacer nada más. Vuelvo a hacer el render y observen cómo es mucho más rápido. Me acerco aquí a la esquina. Bueno, no alcanzo a notar tanto esta sombra. Ahora, donde más se va a tardar es en los objetos que son como el cristal o los que están reflejando las cosas. Veo que mi render no tiene muy buena calidad. ¿Cómo puedo corregir eso? Voy a cancelar, cancelar. Y ahora voy a apretar F10 o en la misma ventana de Light Tracer o F10. Es la misma ventana, solo diferentes pestañas. Aquí estábamos con Advanced Lightning. Me cambia a Común. En Común, si me voy aquí en Custom, tengo tamaños de hasta IMAX, por ejemplo, que son de 4K. Entonces si le doy clic aquí, ya lo puso de este tamaño. Le vuelvo a dar Render. Obviamente se va a tardar más, pero vean la definición que tiene. Obviamente si mi textura de entrada no tiene muy buena definición, pues así le haga de 20K. Voy a seguir viendo aquí los pixeles, pero aquí se ve bastante bien. Va relativamente rápido para hacer una imagen de 4K. Y aquí, como les decía, pues se va a tardar con los objetos que están simulando el cristal. Ok, ya me advirtió aquí que tengo 10 minutos, 5 minutos. Pero fue una pregunta. Sí, te escucho, Miguel. Por ejemplo, si yo tengo que hacer las salas del museo, ¿me conviene hacer los planos, digamos, en AutoCAD y pasarlo a 3D Max y de ahí hacer, digamos, los alzados? Exacto. ¿O los puedo hacer en AutoCAD y aún así pasarlos a 3D Max? Haz solamente la base en AutoCAD, pero sepáralo por capas. Normalmente el criterio, si es pared, pues va en uno solo. Si son los muebles, van en otro solo de preferencia. Aunque aquí lo puedes ajustar, normalmente recomiendo trabajar aquí. Ok, puedes ver aquí el cristal que se ve mucho mejor. Con más definición. Y bueno, pues sigue haciendo el render de esto. ¿Cuánto se va a tardar? No lo ha podido calcular. Por eso me pone esos signos de interrogación aquí. Ok, bueno, entonces, cuando ya esto termine, en teoría de generarse, pues le doy clic en este disquete. Y me voy al escritorio, hago una carpeta. Y aquí le pondría como nombre a este, Primitivas. Y formato. ¿Qué formato? Tengo varios formatos, pero el que usaríamos sería el JPEG, JPEG. Le damos aquí, salvar. Y esto normalmente está como en el 95. Pónganlo al 100 siempre. Y le ponen OK. Entonces, bueno, salvo esta imagen de lo que lleva aquí del render. Ok, entonces, bueno, así es como podríamos generar estas imágenes. No quiero que generen imágenes tan grandes. Nos vamos aquí en Custom. El trabajo que vamos a trabajar siempre es 960 por 540. Eso es la mitad de Full HD. Ok, entonces, cierro esta ventana. La otra manera para saber qué encuadre voy a ver es Shift y la letra F, de Full. Ok, entonces me acerco por aquí. Por aquí está mejor. Muevo mi ventana esta de acá. Y también de aquí abajo tenemos la herramienta de Zoom. Con eso tenemos un control más preciso que simplemente girarlo. Para mí ahí está bien. Y, pues, se va a hacer mucho más rápido el render. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. Y, bueno, entonces, para el plano que yo tenga, lo paso en el archivo que se guarda por default de AutoCAD. ¿En ese lo abro? Sí. Voy a cancelar eso. Aquí, donde dice Max. Estoy haciendo esto. Aquí tenemos varias opciones. Si tienes importar, vamos a ver qué archivos te deja vincular. Por ejemplo, tienes una opción para integrar los DWG o DXF en esta escena. Entonces, le das clic en ese botón y buscarías ese archivo que tenemos aquí. DWG o DXF. Esos son los que puedes utilizar. En este caso, ok, vamos ahora a guardar esto. Este archivo genera archivos .max. Entonces, le voy a poner aquí. Ejercicio 1. Y lo voy a guardar acá en el escritorio. Salvar. Si ya tengo la versión 2017, puedo abrir el 2016. Pero si tengo el 2015, no puedo abrir el 2016. Lo que tendría que hacer sería exportar. Y lo puedo exportar como .3DS. Ok. Entonces, ejercicio 1. Al escritorio. Bueno, ese punto 3DS permite abrir de cualquier versión a cualquier versión. Dime, Samantha, te escucho. Que creo que se trapó su pantalla. Porque sigo viendo un encuadre.